Música Hola que tal, muy pero muy buenos días, mañana de miércoles y nosotros como estamos a mitad de semana nos hemos traído un super artista a nuestro programa, pero ya les vamos a contar de quien se trata porque en este momento yo voy a saludar a mi compañera Kiara de la Osa, hola Kiara Hola Jennifer, muy buenos días, contenta de estar aquí nuevamente trayéndole el mejor contenido a todos nuestros televidentes y con esta hermosa pinta de Emporio Chic Y ella no deja de sonreír Claro que no, súper creída con mi nuevo diseño de sonrisa del mejor de los mejores, el doctor Andrés Fajardo Bueno, contarle a todos nuestros televidentes que con nosotros está hoy Dairo Restrepo Él por supuesto es artista de Barranca Bermeja y nos viene a hablar un poco acerca de su canción Dairo, buenos días Sí, muy buenos días, muy buenos días Kiara, muy buenos días Jennifer, muy buenos días a todos los televidentes de Enlace Díaz y de En Casa, por supuesto Falta poquito Hombre, claro que sí, sí señora Estamos pues muy contentos con la acogida que ha tenido Yo quiero de antemano agradecerle a ustedes dos que antes de que esto empezara a verse en las redes, en las emisoras empezáramos a trabajar con todo este tema Este fue el primer lugar donde yo llevé la canción, donde yo traje la canción, donde la vieron, donde la escucharon Hoy en día ya pues hemos evolucionado con esta canción, muchísimo gracias a Dios Hoy preciso llevamos, queda cerca de tres semanas con la canción, con un video lyric en YouTube y llevamos más de 1700 reproducciones, que eso es algo grandísimo para pues un artista que está empezando para una persona digamos que no es conocido en digamos ni a nivel nacional, sí entonces pues contentísimos con esa acogida que ha tenido la canción, a todo el mundo le gusta Yo sé que no puedo nombrar aquí emisoras, pero en Barranca Bermeja está pegada Nombremos la que esté pasando de nosotras, te lo pagamos nosotras, no hay ningún problema Aquí podemos darle las gracias a todos Claro que sí En especial a Freddy Castro, hombre, un gran amigo Al ingeniero Ricardo, gerente de RCN Acogieron la canción, de verdad, es para un artista principiante digamos o nuevo Tocar puertas así, llegar, uno sabe que en este medio el dinero se mueve mucho, sí Sí, claro Y llegar uno a una emisora como RCN, no, vaya a hablar con el gerente Y yo, miércoles, ¿quién cerraste? Bueno, no, un hombre muy amable, muy cordial, le presenté la canción, les gustó muchísimo Y pues estamos trabajando con ellos, la canción Radio 1, Rumba Estéreo La gente puede llamar, pedirla, al igual que Yariguí Estéreo también, con César Castro también Le gustó mucho la canción, pues eso es lo que ha tenido de bonito esta canción Bueno, me la va a regalar, va a ponerla a sonar también en la cervecería Claro, claro, ah bueno Jennifer, imagínate que, bueno, ya él había estado acá Ella me dijo que se le iba a regalar, pero primero le voy a regalar La canción con que estamos, la cachucha con que estamos promocionando la canción Falta poquito, Dairo Restrepo ¿Vio? ¿Vio? A mí no me sale para nada con mi faldón, pero no importa Yo tampoco voy a ponerla, voy a lucir Al igual que la canción, mire la canción, todos hacemos vallenato, todos hacemos Pero cada quien tiene su estilo, sí Claro que sí Y este es un tipo de vallenato, mira aquí ahora como se ve, parece reggaetonera Un tipo de vallenato urbano, un vallenato urbano que se sale pues del contexto un poquito del vallenato clásico Con un poco de guitarra más sonante, con un poco de batería y otros instrumentos pues hechos en el estudio que le dan pues un sonido diferente No, Ciara, yo le apuesto a usted que Dairo se nos va a convertir en un artista de la cervecería Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque es que sabes que en la cervecería están los mejores artistas de Barrancador La casa de los artistas La casa de los artistas, allá el mejor artista de Barrancador siempre debe pasar por la cervecería Claro que sí Y semejante artista que es usted con este trabajo que hizo de falta Bueno, pero, Ciara, yo creo que la gente está ya bueno, bla, 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 bla y de música Nada, sí Entonces, Dairo, la cámara es suya Bueno, pero vamos a hacerla aquí a Capela Claro que sí Iniciando, la hicimos en guitarra Sí Bueno, de antemano decirles que en YouTube la pueden encontrar, falta poquito También comentarles que no es solo mía, la canción es de composición de Marlon Ramírez Y la hice a dúo con Marlon Ramírez, a dos voces se hizo la canción También que es una propuesta nueva para nosotros acá en Barranca Bermeja Pues no se había manejado este tema A nosotros nos salió esa idea, nos gustó, la empezamos a trabajar Marlon compuso la canción, yo llevé la guitarra, empezamos a trabajarle como a la melodía Y luego que llegamos al estudio, hombre, esto se hizo realidad y esto lo está escuchando Ya en Latinoamérica la están escuchando Grandes amigos en Ecuador, en Bolivia y en Perú El jueves pasado precisamente Marlon nos estuvo contando algo de eso Sí, sí, claro, ah bueno Entonces ahí vamos a hacer un corito de la canción Y dice como, ay tu voz me enamora, tu risa me aloca, ay tus labios provocan, ya quiero besarte Ay yo no veo la duda de estar a tu lado, ay ya falta poquito, pa' darte un besito Mi amor, pa' darte un besito Sé que te encuentras lejos, que ahorita no puedo verte, pero me miro al espejo y solo pienso en tenerte amor Quiero que tengas presente que estás en mis pensamientos, yo no vivo de recuerdo, por eso voy a buscarte amor Falta poquito, para besarte, falta poquito, para abrazarte quiero un besito, quiero adorarte, quiero entregarte el corazón Algo de resaltar es la letra de esta canción, bien bonita, bien sentida Y es sabrosita El hombre se inspiró por componer y a mi me dice, oiga es sabrosa, pero que letra tan bonita Sí señor, tiene una combinación perfecta Yo tengo una amiga por acá que están por allá lejos y apenas la escucho me dijo, la voy a dedicar Ya casi llega, ya casi llega, ya casi Falta poquito, para besarte, vamos a cantársela, quiero un besito, quiero adorarte, quiero entregarte el corazón Mi compadre Edwin, ya casi llega A mi me quedó algo muy grabado y es que cada vez que yo veía una publicación de Chiara dedicada a Edwin Ella le decía, el de los montes de María Y eso suena tan lindo Así que hay que mirar como dentro de una canción metemos ahí el de los montes de María La próxima que grabaya es hacer un volustrar de la canción o algo tú dices Y el de los montes de María Oiga, eso, eso ha tenido también Nosotros pues en esta canción, no, pues por el mismo tipo de música, eso, no hicimos pues saludos Hicimos fue como Bueno, me hace un favor para la próxima, en casa Mira que le abrimos la puerta así de primerazo En casa te ve No, pues, en casa no, suena No, más bien la saludamos Jenny Ferrañero y Chiara la osa Hombre, claro que sí, claro que sí No, me vuelvo creída Jenny, imagínate que yo qué día estaba en un supermercado Y cuando yo me emocioné porque yo escuché la canción de Dairo Entonces yo le mandé un mensaje de voz por WhatsApp Y yo, Dairo, mira, está sonando tu canción Sí, sí, eso ha pasado mucho, eso es bonito Pues yo en este momento me encuentro erradicado en la ciudad de Bogotá Buscando nuevas fronteras Tocando puertas también allá Pues eso, digamos que eso es lo que me ha llevado a mí a hacer estas cosas Yo sin pena voy tocando puertas, voy diciéndole a la gente Eso es lo que hace al artista Sí, voy mostrando mi canción Uno se encuentra en los hoteles con gente Y uno no sabe pues qué persona se encuentre Que sí, le ayudan a uno mucho Dairo, perdóname que yo lo interrumpa así Pero enviémosle el mensaje a nuestros televidentes Para que estén ahí pegados con sus canciones Mejor dicho, pendientes de todos los éxitos Falta poquito Bueno, bueno, falta poquito Canción de Dairo Restrepo y Marlon Ramírez muy pegajosa Recuerden por ahí está una promo sonando Vamos a hacer un evento con Radio 1 Falta poquito Falta poquito para los enamorados Para las parejas que están lejos Para todas las personas Falta poquito Falta poquito Oye, tú Y que estén pendientes en las redes sociales Porque tú vas a estar reganando Claro, claro En las redes sociales estamos dándole fuerte también En nuestras redes y en las tuyas Sí, aquí, bueno, hay otra Vamos a dar otro check Vamos a regalar otra Pero entonces ya para un televidente Pero aquí hay un muchacho en el interno Acá pidiéndome No, no, no Vamos a darla Que si quiere ganar que participe Claro, claro De una que escriba Dairo, llegó nuestro momento de la pausa Y ya regresamos No nos vayan ahí Porque ya volvemos Porque falta poquito Falta poquito Muy bien En Chicas y Chicos Tienda de ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención El restaurante Atrium Se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional Abierto al público de lunes a sábado Estamos ubicados en la calle 71 número 1809 Barrio La Libertad Primer piso del Hotel Millenium Duzán Publicidad Digital Diseño, impresión, instalación y publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 número 4812 Barranca Bermeja Santander Clínica Reina Lucía Ofrecemos consulta externa y especializada Laboratorio clínico y radiología Cirugía, hospitalización y urgencias Estamos ubicados en la carrera 15B Diagonal 5625 Barrio Pueblo Nuevo Clínica Reina Lucía Cuidamos de ti Saca la mejor versión de ti En Zona Training 36 Más que un yin, una familia Estamos ubicados en la avenida 36 Frente a la escultura del indio pipatón Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes Son unas bolsitas que son redundantes de grasita Ahora la boca por favor La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo Y no estar en recuperación luego de una anestesia general Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas Ya hemos terminado la bichectomía Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar La paciente en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas Y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar Y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado Falta poquito para abrazarte, falta poquito Para besarte quiero un besito, quiero adorarte, quiero entregarte el corazón Dairo, regálame las redes sociales para que te salga Bueno, Dairo Restrepo, así de sencillo, Dairo Restrepo en Facebook, Dairo Restrepo en Instagram Facilito, mi nombre está por todos lados ya, estamos promocionando duro Y el mensaje, el mensaje para que estén ahí con falta poquito Pendientes en Youtube, queremos tener un millón de reproducciones Esto lo consiguen los grandes artistas y nosotros sabemos que lo vamos a conseguir Un millón de reproducciones en la meta y allá vamos a llegar Vamos pasito a pasito, pero allá vamos a llegar Falta poquito Para besarte, falta poquito Para besarte, quiero un besito Quiero adorarte, quiero entregarte el corazón Cuando estás cerca yo voy a amarte Para que sepas lo que es hablarte Bueno, ahí quedamos Bueno, y yo quiero invitarlos en este momento Para que nos acompañen a Traymin Allí estuvo Kiara y mire, la hicieron sudar la gota fría Hola, buenos días Les habla Andrés Urán Del Centro Deportivo Zona Training 36 Más Cungir una familia Recuerden que estamos ubicados en la avenida 36 Frente al monumento Cacique Pipazón Nuestro centro deportivo, nuestro gimnasio Busca preparar Ayudarles a que ustedes vean algo diferente Un estilo de vida saludable Un estilo de vida de entrenamiento El cual lo que quiere es que ustedes tengan una muy buena salud Tengan un muy buen estilo de vida Y que día a día se entrenen Y vean ese cuerpo que tanto desean o tanto quieren Ayer en sus casas Coman bien Entrenen Y es un ejercicio que les va a ayudar mucho Para que se empiecen a entrenar ¿Listo? Bueno Hoy vamos a arrancar una rutina De entrenamiento Muy activa Trabajando la parte superior Y la parte inferior Como guía tenemos un aro Lo tenemos ahí de guía Para que nuestra guerrera pueda Optimizar bien sus movimientos Rápidos En su caso ustedes pueden buscar de pronto No sé Un lazo ¿Sí? Algo redondo Para que lo tengan como Como especie de guía para los seguidores Y bueno Vamos a arrancar con tijeras Alternadas Es un trabajo de miembro inferior Para el trabajo de pierna ¿Listo? Arrancamos Exacto Muy bien Vamos a arrancar con 10 repeticiones Como pueden ver La pierna atrás Siempre viene un movimiento hacia atrás En punta Y la rodilla Va hacia abajo Para que pueda atalar muy bien los cuadros Y el glúteo Muy bien Última Excelente Este ejercicio Le seguimos sumando un poquitico más de intensidad En un movimiento de skipping En la aducción Se hacen en el centro del aro En el centro del aro Que ahora dale Tengo que hacer un skipping Abrir y cerrar los pies En el movimiento Abro, abro Abro los pies Y cierro Y ya sigo haciendo el skipping Más rápido Dale Vamos 10 veces Un buen bien Miren los pies Hago una aducción de los pies A los hacia afuera Y una después Movimiento hacia adentro No dejo de hacer el skipping No dejo de hacer el movimiento Lo único que hago es Darle movimiento a mis pies ¿Listo? Muy bien Entonces De una vez Vamos a pasar a la parte superior Vamos a colocar las manos En el centro del aro Igual Hacemos lo mismo Como finalizamos Pero ahora con las manos Un trabajo de pliometría Estren superior Que les va a ayudar mucho A fortalecer los hombros Y la parte de core Muy bien Ahí 10 veces Apenas tenga el movimiento Lo hago un poquitico más rápido Dale Dale Y ahora vamos Sigue 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 Muy bien ¿Listo? Excelente Entonces Son nervios Que les da mucha estabilidad A uno en el cuerpo ¿Sí? Solo que hay que tener mucha Precaución Y estar muy concentrado Para hacer los ejercicios Muy bien No solamente Hacer los ejercicios Por hacerlo No es también Manejarlo muy bien Respirar muy bien Y la idea es que ustedes Mejoran muy bien La técnica ¿Listo? Última ronda Vamos a hacerlo nuevamente Para que lo puedan ver Usted allá ¿Listo? Dijeras alternadas Muy bien Podemos trabajar entre 10 repeticiones 5 por cada pierna Y el skipping Como es un poco más rápido Un poco más activo Lo podemos hacer entre 20 repeticiones Abro, abro Cierro, cierro Haciendo el movimiento de skipping Y por último El trabajo de freometría Tren superior Para trabajar nuestros hombros Y la parte de core Eso es ¿Qué hará? Excelente Entonces Ahí está Nuestra rutina de entrenamiento Y el día de hoy Que les va a ayudar mucho Ustedes en su casa Entrenen Prepárense Y cuídense mucho Zona Training 36 Más como ir a una familia Los esperamos Estoy feliz Estoy feliz Porque te tengo a ti Ay, porque encontré Lo que buscaba Estoy contento Tan feliz como el viento Yendo de sentimiento Yendo de sentimiento Solo es por ti Ay, mi reina Mi princesa hermosa Y tú eres lo que quiero Y estás junto a mí Ay, tú sé que tú eres lo primero Mi corazón sin ti Deja de latir Ay, por eso yo lucho solito Hasta que ya está Para ganar de ti Y resumen Mis palabras Lo único que quieres Es que pienses en mí Y es que estoy enamorado de ti Porque sin ti no puedo ser feliz Yo sé que tú estás aquí Y él no solo sonríe por ti Y es que estoy enamorado de ti Porque sin ti no puedo ser feliz Yo sé que tú estás aquí Y él no solo sonríe por ti Y se nos metió El vallenato Olla en casa Por todas partes Este programa Hoy está lleno de mucha música De mucho sabor Y hoy estoy con otro invitado Super especial Él es Luisca ¿Cómo estás Luisca? Yo creo que si no Contento, alegre De estar con todos ustedes Bienvenido a nuestro programa Pasando los abrazos deliciosos Como todo el mundo lo puede ver Mica, esa canción tan bonita Sí señorita De mi autoridad Es de mi autoridad Tuya Sí, claro que sí Cuéntanos la historia De esa canción Bueno, esa canción Especialmente para las mujeres Sí, una canción bien bonita Porque nosotros sin ella No podemos vivir Ay, gracias Ahí está claro Y a quién A quién se la compusiste Cuéntame la historia Estabas enamorado Sí, se la compuse A la persona que está ahorita conmigo Que quiero mucho Que adoro Y que bueno Vamos firme Gracias a Dios Qué romántico Coméntame cómo te ha ido Con esta producción Que hiciste Juan Bueno, gracias a Dios Súper bien El apoyo de las personas Que lo quieren a uno Que le gusta el talento Que uno tiene Y que pues venimos Promocionando poquito Lo hice como para Darme más a conocer Acá en mi tierra Y a nivel de Santander Y pues hasta el momento Lo hemos logrado Qué tipo de acogida Ha tenido la canción En las redes Y en las emisiones En las emisoras De acá a Barranca Gracias a Dios Tenemos el apoyo de ellos Sí, de la mayoría De las emisoras Y no, no, no Súper bien, súper bien Gracias a Dios Y bueno Las personas que quieran Escuchar la canción Dónde la pueden encontrar Con qué nombre Claro que sí Bueno, sencillo La canción se llama Sin ti Sí, sin ti De Luis Carravel Oye, pero tú me dijiste Que tenías una Que se llamaba Bachata Vallenata Sí, es esta Es esta Es esta misma canción Esta misma canción Sin ti Sin ti Es una bachata vallenata Sí, es una fusión Ah, ya entendí Es un vallenato Con bachata Que se llama sin ti Claro que sí Ah, ok Luis Carravel ¿Y dónde vamos a poderte ver Recientemente? ¿Cuáles son tus próximos Bueno, vamos a hacer Lanzamiento muy pronto En un bar Sí En una discoteca Que va a salir No le doy Muchos detalles Pero bueno Ahí poco a poco En las redes Vamos a estar Promocionando el evento ¿Dónde son tus redes sociales? Mis redes sociales Mi página oficial De Face Luis K Así sencillito En Instagram Luis.k.ravelomusic ¿Y estos muchachos? Y esos muchachos Que están acá Son mi agrupación Vallenato Joven Como la mayoría De la gente barranqueña Nos ha escuchado El gran Jerson Ardila Anderson Acosta Y Mario El gran Jaya Jaya El gran Jaya Jaya Es que tienen Sus alias Y todo Sí, el pollo Sus alias del saber Bueno, cantate otro pedacito Para que la gente Se vaya aprendiendo Ya en mitad de semana Ya la gente Se va emocionando Porque ya casi viene el viernes Entonces Tórate una bien chava Después de la bachata Después de la bachata Ay, mi reina Mi reina Mi preciosa Es hermosa Y tú eres lo que quiero Y está junto a mí Sé que tú eres lo primero Mi corazón sin ti Deja de latir Por eso yo lucho solito A veces Y es para Para ganarte a mí Es una palabra Lo único que quieren Que pienses en mí Que estoy enamorado de ti Porque sin ti No puedo ser feliz Yo sé que te voy a sentir Mi alma solo sonríe por ti Deja de enamorado de ti Porque sin ti No puedo ser feliz Yo sé que te estás aquí Mi alma solo sonríe por ti ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡El gran Edison! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, Julián! Bueno, pero este sabor Que le ponen estos muchachos Hoy a nuestro programa Ya, ya, ya nos vamos Ya nos vamos Porque ya se nos acabó Pero mándale un saludo a la gente Invítalos a seguir De tus redes Y en todas partes Claro que sí Bueno, a toda la gente Que está pendiente De este gran programa Que claro que sí Que es grandioso Que los invito Que les sigan Es como Luisca El Face En Instagram Luisca.ravelomusic Y mi agrupación Vallenato Joven También en nuestra página De Facebook Gracias a ustedes Por haber estado conectados Hoy en nuestro programa Nos despedimos Como Oye, luego Nos carylene Te lo voy a ir Y en nuestro programa Gracias por ver el video.